¿Está bien? Bueno, gente, este tema está hecho para todos los movistas, para toda la gente. Se llama Cosas del Metal. Cosas del Metal. Si no hay una cerveza que acercas un camino, esto es lo que te digo, ya lo sé que es el camino. Ya conoce el camino, Al filo de la muerte, tortiendo tu destino Jumando a lo prohibido, que quita lo vivido ¡Oh! ¡Que quita lo vivido! ¡No la pinoa, no la pinoa, no la pinoa, no la pinoa, no la pinoa Entre su dedo, de metal, de taza, no la pinoa ¡Fuiz o no, mecanero, de tal mechorna, no la pinoa ¡No la pinoa, no la pinoa, no la pinoa, no la pinoa ¡No la pinoa, no la pinoa, no la pinoa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!